El Ministerio de Agricultura y CONAF recordaron las importantes medidas preventivas para evitar la ocurrencia de incendios forestales en la zona. Con la ocurrencia de siniestros registrados en las últimas semanas, se reiteró que está totalmente prohibido el uso del fuego al interior de los parques nacionales, como también todo lo que tiene relación con la generación de quemas agrícolas, las que están totalmente prohibidas. Estamos convencidos de que prevenir es más fácil que combatir, y por eso estamos haciendo un llamado a toda la ciudadanía, que cada vez que vea algún foco de incendio, cualquier tipo de humo, llame rápidamente al 130, que es el número de CONAF, que están habilitados en toda la región, en todas las localidades, justamente para poder prevenir que estos focos se sigan proliferando, especialmente en esta época, que hay que recordar que están prohibidas todo tipo de quema agrícola. Las llamadas limpias que se producen en el campo están prohibidas desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo. Por eso es muy importante estarle recalcando esto a la ciudadanía, es deber de todos y de todas cuidar nuestro patrimonio natural, especialmente aquellas reservas naturales que tenemos en toda la región, y por eso es importante recalcar que están prohibidas todo tipo de quemas agrícolas en toda esta temporada, hasta el 31 de diciembre, y además también está prohibido hacer fogatas en parques nacionales. Por otra parte, la CONAF mantiene un importante número de brigadas en distintos puntos de la zona para combatir en caso de ser necesario un siniestro. Además, se cuentan con dos helicópteros y maquinarias para el control y extinción de un incendio. Nosotros tenemos 187 brigadistas, 22 brigadas, tenemos dos helicópteros, uno en Puerto Montt, otro en Chiloé, tenemos camiones aljibes en Chiloé y tenemos maquinaria en Puerto Montt. Con respecto al área silvestre protegida, nosotros tenemos aproximadamente 60 guardaparques para las 12 unidades que tenemos y reforzamos el doble para enfrentar la temporada estival. Con respecto al tema del uso del fuego, nosotros tenemos restringido el uso del fuego desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo. No se puede hacer ningún tipo de uso del fuego, menos en áreas silvestres protegidas, donde la penalización son tres años y con dos millones de pesos en multa. Por lo tanto, llamamos a la colaboración de la ciudadanía para que nos colabore de usar el fuego en forma responsable, las colillas de cigarros no tirarlas en zonas donde haya vegetación y el uso del fuego muy responsable en zonas solamente en donde se puede usar el fuego. Así que llamamos a la población a que nos colabore porque un incendio forestal es un desastre, es una preocupación de todos, es un tema social, ambiental que no queremos por ningún motivo. Las autoridades reiteraron que la idea de evitar la proliferación de incendios forestales pasa por la prevención y la denuncia oportuna, la que se podrá realizar a los niveles de emergencia 130 de CONAF, 132 de bomberos o el 133 de carabineros.